Pedro Che Siento que la cabeza me está por estallar De tanta lucidez a punto de descortar Meces sin beber, meces sin escabiar Y sin porquería todo parece normal Tan normal, tan formal, tan moral Era una vez en estado crítico Todo muy oscuro, tan sintético Mucha crotoxina, tanta estupidez De tantas mentiras no venía ni mis piedras Todo de repente, instantáneo Y una luz blanca todo negro se llevó Ya no más destaca ni tanta oscuridad Ahora desayuno con fruta superior Multivitamina, multivitamínico Multivitamina, multivitamínico Multivitamina, multivitamina Multivitamina, multivitamina Multivitamina, multivitamínico Multivitamina, multivitamínico ¡Qué bien se siente portarse bien! ¡Multivitamina, multivitamínico!